Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener un grupo muy importante de Yushinkan. De alguna manera es el seguimiento a la reestructuración de lo que es este gran organismo de Boyuriu. Mi nombre es Alfredo Ponce Reyes, desde mi canal de YouTube. Les quiero comentar que estamos de alguna manera dándole mucha promoción a lo que es el karate do, las artes marciales y todo lo que son deportes olímpicos. El día de hoy estamos a 21 de mayo de 2021. Pues le daré la palabra al sensei Ricardo Betancourt para que haga la presentación correspondiente de todo el grupo de Yushinkan a nivel nacional e internacional. Bienvenido a cada uno de ustedes, senseis. Adelante, Ricardo. Gracias, gracias, sensei Alfredo. De antemano agradecemos la atención que siempre tienes para con nosotros y esta importante asociación de Yushinkan, que siempre se siente respaldada por tu presencia. Tenemos en la línea al maestro Rodrigo Cerón, que es de Chile, al sensei Héctor Garcés, que es de Colombia, a la maestra Tania Martínez, que es de Aguascalientes, al maestro Martín González, que es de Guanajuato, al maestro Efraín, que es de Salamanca, al maestro Pedro Peñalosa, que es de la Ciudad de México, y al maestro Jorge Navarro, que es del Estado de México. Pues un grupo muy importante. Me da mucho gusto volverles a saludar y que tengamos este espacio. Les pediré que de alguna manera lo compartan con todos sus alumnos, los instructores, para que sepan la labor tan importante de reestructuración, de crecimiento de Yushinkan a nivel internacional. Si quieres iniciar, sensei Ricardo Betancourt, mi amigo, lo que han estado haciendo desde la vez pasada, en que nos reunimos a través de este medio. Con todo gusto, sensei Alfredo. Pues de antemano te comentamos, tuvimos una reunión muy importante acá en Playa del Carmen, hace tres semanas aproximadamente, para la unificación de criterio en cata. Si bien es cierto, hemos estado compitiendo en algunos torneos, tanto algunos compañeros en FEMECA, otros compañeros en la Federación de Artes Marciales Japonesas, y veíamos algunas variaciones de cata. Entonces, ese fue uno de los encargos que el sensei me dejó, unir a todos los maestros para unir criterio precisamente en cata, y bueno, posteriormente ya actualizarnos como tiene que ser cada uno de nosotros. Pues si tú quieres ir dando la palabra a cada uno de los instructores, de los senseis, cuál ha sido su impresión sobre esta unificación, que es muy importante, porque todos deben de intentar hacerla de la misma manera. Me gustaría empezar con las damas, ahí está la sensei Tania Martínez. Adelante, Tania, para que tengas ahí tu punto de vista referente a la reunión que tuvimos acá en Playa del Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente tuvimos una reunión, un tipo seminario. Más que nada, y creo que lo más importante de esa reunión fue el conocernos, porque muchos no nos conocíamos, nos habíamos visto por videollamada, por las videoconferencias que hemos tenido, pero realmente no nos conocíamos en persona. Entonces creo que lo más importante de esa reunión, aparte de la unificación de las catas, fue el podernos conocer personalmente, conocer puntos de vista, opiniones, incluso sentimientos, ¿no?, de muchos maestros, porque tuvimos la oportunidad de platicar, de compartir anécdotas que vivimos con el maestro Sasaki. Entonces creo que lo más importante de este seminario, de esta reunión que tuvimos, fue eso. Porque, bueno, realmente de las catas tratábamos de compartir lo que todos conocemos de las catas, pero en dos días ustedes saben que es imposible ver a detalle tantas catas, ¿no? Entonces lo más importante fue eso, podernos conocer, podernos reunir, poder saber que estamos unidos, que contamos con todos los miembros de Yushinkan, ya a partir del fallecimiento de nuestro maestro, pero que seguimos unidos. Entonces creo que eso fue lo más importante de la reunión que tuvimos. Pues un paso muy importante, primero siempre, para un largo camino. Adelante, Sensei Ricardo, ¿a quién más le das la palabra? Sí, es correcto lo que dice la maestra Tania, y lo más importante es que de los 40 maestros que venimos a Playa del Carmen, todos aportaron los conocimientos que tenemos y creo que logramos tener el éxito que esperábamos. Le cedo la palabra aquí al maestro Efraín Sánchez. Por favor, maestro Efraín, adelante. Si quiere poner sus sonidos, Sensei Efraín Sánchez Peña. Su micrófono, para que nos haga favor de expresar su sentir. Creo que no nos escucha. Si quieres, mientras, dale la palabra a otro de los Sensei. Sí, claro que sí. Me gustaría cederle la palabra al maestro Pedro Peñalosa, que fue una parte fundamental ahí para el monitor de catas. Adelante, maestro Pedro. Mientras, si me haces favor antes, Pedro Peñalosa, a ver si le puedes mandar mensaje al Sensei Efraín, que cuando le den la palabra, a ver si nos está escuchando, para que también participe. Adelante, Sensei Pedro Peñalosa. Muchas gracias, maestro Ponce. Un gusto saludarlo, como siempre, y agradeciéndole el foro que nos da para poder platicar acerca del trabajo del organizador. Tuvimos este seminario de playa, Gashuku, donde yo creo que se hizo lo más importante y la petición que siempre nos hacía. Se corta, se corta. Entrenar fuerte y convivir. Era como a él le gustaba vivir el karate, como a él le gustaba vivir el Goyuriu. Y creo que fue una experiencia muy padre, que, pues, si bien todos tenemos todavía el dolor de la pérdida de nuestro maestro, pero fue reconfortante sentirnos juntos y trabajando fuerte, honrando la memoria de nuestro maestro. Tuvimos oportunidad de trabajar tanto kata como kumite. Tuvimos la presencia también de grandes exponentes en kumite. No solo se trató de kata el seminario. Tuvimos al maestro Jorge Jordán, al maestro Gabriel Jiménez, que nos dieron una cátedra de combate. Al mismo maestro Ricardo Betancourt, que no solo recibimos su hospitalidad, sino también grandes entrenamientos por su parte, lo cual, pues, agradecemos mucho. Y en la parte de kata, pues, estuvimos exponiendo las consideraciones que todos y cada uno de nosotros revisamos con el maestro Sasaki. Este proyecto de unificación de kata es algo que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo y que ahora es la labor de todos los compañeros de Yushinkan seguir con ello, unificar y sumar fuerzas. Y como decía el maestro Ricardo Betancourt, algunos compitiendo, algunos entrenando, algunos enseñando, pero lo importante es una sola kata para Yushinkan porque es la identidad de nuestra escuela, es la identidad de nuestro estilo, es la firma de nuestro maestro y fue muy grato poder recordar y revivir todos los entrenamientos con el maestro a través de la kata que pudimos practicar juntos. Sensei Pedro Peñalosa, le agradezco, le vamos a dar la palabra y quiero levantar la mano el Sensei Efraín Sánchez si nos escucha. Adelante, Sensei. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes aquí en Guanajuato, México. Profesora Alfonso López Reyes. Es un gusto muy grande poder saludarte por este medio y date mis comentarios. Realmente una de las metas de Maestro Sasaki, fue de que nos reuniéramos todos los cabezas de grupo en un punto de la república para conocernos, para convivir, para entrenar, para regularizarnos todos. Que no hubiera variaciones en los katas. Realmente, todo eso se llevó a cabo gracias a un esfuerzo muy grande que hizo Kiosi Ricardo. Es muy elocuente ya que tuvo también el apoyo de su familia. Sin eso, no hubiéramos podido hacer todo lo que hicimos en esos dos, tres días. Fue una práctica muy, muy, muy reforzante, confortante, porque pudimos conocernos vivamente todos los profesores, cabezas, y sobre todo ver y entrenar con todo el entusiasmo y de mucho compañerismo. No hubo quien realmente quisiera ser mejor que otro. Fue un compañerismo, una hermandad que se sintió porque todos ayudamos a que todos estuviéramos bien. Realmente fue una experiencia muy grata, se puede decir que inolvidable, la experiencia, una experiencia como esta en 54 años que tengo en carácter, no lo había yo tenido y qué bueno que por este medio estoy muy gustoso, yo me felicito a mí mismo por esta experiencia. felicito también a todos y en este momento a ti profesor Alfonso por tu empeño en mantener vivo el pensamiento filosofía de Yusin Khan presentado por el maestro Toshiro Sasaki Fuchino. A él, muchas gracias. Gracias, Sensei Efraín Sánchez y te vamos a pedirle de favor que quites tu sonido. Adelante, Sensei Ricardo, quién más podemos tener la oportunidad de escucharlo. Claro que sí, gracias, Sensei Alfredo. quisiera destacar el compañerismo y toda la puntualidad que tuvo ahí el maestro Héctor Garcés desde Colombia estuvo desde el primer minuto que iniciamos tanto la clase de Kumite como el seminario de Cata estuvo muy atento en una cuestión ahí virtual desde el primer minuto ahí atento a todo lo que se indicaba y a todo lo que se hacía acá en la ciudad de Quintana Roo. Adelante, maestro Héctor Garcés. Pues antes de que empiece Héctor Garcés es de Colombia. ¿De qué parte de Colombia, Sensei? De Santiago de Cali. ¿Perdón? De Santiago de Cali. Ah, ok. Muy bien. Bienvenido. Adelante, Sensei Héctor Garcés. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto recibir esta invitación, compartir este espacio con ustedes. Muy honrado, muy honrado por haber participado en este seminario de playa y haber podido presenciar y compartir esas vivencias de nuestro querido Sensei. Me parece un punto de partida fundamental para continuar con el legado de nuestro Sensei Sasaki. Sé que él hubiera estado muy satisfecho y muy contento de esta actividad. Realmente puedo certificar que fue un compartir de una riqueza técnica muy amplia donde se hablaron aspectos técnicos muy importantes, básicos y avanzados que sé que van en crecimiento de todos los que estamos continuando con ese legado y seguimos la organización de la comisión caro. Muchas gracias Sensei Héctor Garcés. Ricardo, adelante. Sí, claro, también una parte fundamental aquí de la asociación y que desde el primer minuto estuve apoyando con la acusión de nuestro gran maestro desde que falleció es el maestro Jorge. Adelante, maestro Jorge. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes este maestro Alfredo. Buenas tardes Sensei Jorge Navarro. Cada uno de los compañeros presentes, muy buenas tardes. Es importante y fundamental que al momento de continuar con esta responsabilidad y este compromiso que tenemos de enfocarnos al legado de Sensei Sasaki que cada uno de nosotros va agarrado de la mano de los demás. Sin duda, este entrenamiento que tuvimos de playa fue una experiencia exitosa donde cada uno de los compañeros aportaron su experiencia y fueron parte fundamental para que esto se empezara como primera parte a unificar estos criterios, estas posiciones, estas formas de pensar donde cada uno externó su conocimiento como decía Sensei Afren sin sentirse más que los demás. Esto lo hemos logrado y lo seguiremos teniendo agarrados de las manos todos juntos unidos y por supuesto hacer las acciones que van encaminadas a la superación de la organización. Vamos paso a paso, vamos dando pasos firmes ante lo que es práctico y teórico encaminado con la parte principal que enfatizaba Sensei Sensei la convivencia entre nosotros como compañeros. Me es muy gratificante saber que vamos por buen camino. Muchísimas gracias. Ok, bien, pues me parece perfecto el hecho de que haya unidad después de haber conocido al Sensei Toshiro Sasaki. Sabes perfectamente Ricardo la fraternidad que existía entre ambos y también contigo de años anteriores. Adelante Ricardo. Gracias Sensei. Me gustaría destacar ahí la participación también del maestro Rodrigo Cerón. Él está en Santiago de Chile y es el representante de nosotros allá precisamente en ese país. Adelante maestro Rodrigo. Si quiere poner por favor sus sonidos en ser Rodrigo. Por favor. Para que también nos exprese desde Santiago de Chile que va a ser sede ya lo comentamos de los Juegos Panamericanos después de Lima 2019. Creo que tiene problemas con su sonido. No lo escuchamos Sensei. Si nos ayuda Ricardo mientras Bueno, tengo algunos problemas con el No, ahora sí. Adelante. Tengo algunos problemas con el internet. No me había pasado todavía antes. No sé qué está sucediendo, pero se me va, se me va el internet. Así que voy a aprovechar que en estos momentos al parecer está bueno. Quiero quiero primero que todo saludar a cada uno de ustedes profesores, maestros de diferentes lugares, ¿verdad? Darles las gracias, ¿verdad? Las gracias justamente a Sensei Ricardo Betancur, a Sensei Martín González, ¿verdad? que de alguna manera a Sensei Efraín también, ¿no es cierto? Que son parte de esta directiva que lidera, que lidera, ¿verdad? El caminar de Yushinkan. Digo esto porque en realidad creo que cada uno de nosotros forma parte, ¿no es cierto? Parte importante en la conformación de esta estructura. Yushinkan a través del tiempo, ¿no es cierto? que ha estado viviendo, creando su propia historia, ha sido importante dentro de la formación de personas. Yo apunto principalmente, ¿verdad? al tema de la formación de personas, al tema de cómo se estructura una organización para que esta organización por medio de las actividades, por medio, ¿no es cierto? de la enseñanza, llegue a ser capaz de unificar criterios, de formar niños, formar jóvenes con, yo lo digo honestamente, ¿no es cierto? Con principios sólidos, ¿ya? Con principios sólidos. Claro, por ejemplo, yo hace días atrás vi las fotografías del seminario o del entrenamiento que ustedes tuvieron, ¿verdad? en el Carmen, si no me equivoco, ya me corrigen, por favor. El Carmen, bueno, esas actividades acá no las podemos realizar en Chile, ¿ya? Esas actividades masivas no las podemos realizar, aquí hay un sistema muy, muy, muy férreo en relación, ¿no es cierto?, a la aplicación de las medidas sanitarias y la verdad es que al aire libre nosotros no puede superarse más de quince personas, ¿no es cierto?, que puedan estar entrenando al aire libre. Entonces, acá es muy, muy exigente el tema en relación por la misma situación de la pandemia, ¿verdad? Aquí es muy estricto, entonces, de hecho, los entrenamientos que realizo no pueden superar tres personas dentro del dojo, entonces, hay una exigencia bastante fuerte. Bueno, eso digamos como un, doy las gracias, doy las gracias sinceramente, ¿no es cierto?, por este tiempo, este paréntesis que tuve dentro de Yushin Khan que me sirvió mucho, ¿no es cierto?, para descubrir, redescubrir quizás, ¿no es cierto?, los principios, los principios filosóficos, los principios, ¿verdad?, que nos llevan finalmente, ¿no es cierto?, a a de alguna manera identificar el buen karate, ¿no es cierto?, que tiene Yushin Khan. Yo reconozco, reconozco y felicito a Sensei Ricardo Betancur porque a través de su caminar también junto a Kiyoshi Toshiro Sasaki él fue capaz, ¿no es cierto?, de fomentar y de fortalecer Yushin Khan. De ahí me refiero a usted, Sensei Ricardo Betancur. Yo soy una persona muy agradecida de toda la hospitalidad, de toda la recepción que tuve, ¿no es cierto?, por parte de Sensei Ricardo Betancur en México. Esto quizás para algunos suene bastante liviano, ¿no es cierto?, pero la verdad que para nosotros no lo es, ¿verdad? conocí muy de cerca a Kiyoshi Toshiro Sasaki, conversé mucho con él, las veces que tuve la oportunidad de estar con él a sola o poder conversar con él en forma personal, le preguntaba mucho, le hacía muchas preguntas, conversábamos mucho de filosofía, de karate, y eso a mí me fortaleció mucho. Los lazos que a nosotros en Chile y principalmente a Puerto Montt, a propósito, me presento para los que no me conocen, disculpenme, me olvidé un poquito de esa parte, pero nosotros somos de Puerto Montt, de una zona al sur de Chile, ¿ya?, al sur de Chile y nuestras escuelas acá en la zona sur siempre estuvieron de la mano de Kiyoshi Toshiro y de Sensei Ricardo Betancourt reconociendo, ¿no es cierto?, la calidad y reconociendo, ¿no es cierto?, el liderazgo de ellos, ¿ya?, el liderazgo, porque esto es muy importante y yo con esto les digo que nosotros como organización de Puerto Montt, de Chile, estamos muy complacidos, estamos muy contentos, los instructores, mis instructores con los cuales yo trabajo acá en esta zona, están muy contentos en el momento que yo les avisé, les di la información, conversé con ellos, hicimos reunión, ya ellos quedaron felicísimos, ¿verdad?, muy contentos por poder recuperar, por poder estar nuevamente, ¿no es cierto?, dentro de este círculo, por decirlo así, un círculo de solidaridad, de empatía, ¿verdad?, y de trabajo de equipo, así que yo no tengo más palabras que decir, más que darle las gracias por esta invitación a Sensei también Martín, ya, Sensei Martín, es la persona, yo creo que es una persona muy dedicada a esto, ya, yo he descubierto que es una persona muy transparente, muy dedicada, muy consecuente con lo que dice y hace, ¿ya?, y eso, eso habla bien no solamente de la persona, sino que habla bien de la organización y espero y tengo fe de que todos los proyectos, todo lo que se lleva adelante en Yushinkan, ¿no es cierto?, va a llegar a buen final, a buenas metas, ¿ya?, y yo quiero ser parte de eso y les doy las gracias por recibirme y darme esta oportunidad. Ok, gracias, le agradezco mucho Sensei Rodrigo Cerón, ¿falta alguno de los Senseis? Sí, sí, falta el Sensei Martín González, es una parte fundamental de nosotros, así es, adelante, Sensei. Muchas gracias nuevamente, Alfredo Ponce, un gusto, recibo un abrazo a la distancia, siempre es un honor, un gusto que nos tomas en cuenta, la familia Yushinkan agradece en los diferentes estados y parte de Centro y Sudamérica esta invitación que nos permites el día de hoy, acercándonos a todo tu público, a la gente que sigue tus entrevistas, gracias, gracias, hablar de, del seguimiento que hemos dado a la, a la práctica y no solamente a la práctica, la hermandad que Sensei Sasaki nos dejó en vida, se lleva a un camino que nos hizo el pasado primero de mayo, estar unidos 40 maestros en Pledio del Carmen, donde se compartieron no solamente, como lo dijo ya Pedro Peñalosa, maestro Tania y todos mis compañeros, se fortalecieron más los lazos de amistad y de hermandad, porque al final del día nosotros somos hijos de un solo padre, un padre marcial llamado Toshiro Sasaki, Fujino. Estamos dando el trabajo día a día de seguir fomentando, fortaleciendo sus valores. Hace un momento yo recordaba algo cuando Rodrigo Cerón hacía el comentario, Sensei decía que los niños, todos los niños, son el reflejo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Nosotros como papás, como abuelos, tenemos la responsabilidad no solamente de compartirles a ellos golpes, patadas, sino la filosofía del verdadero arte marcial llamado Karate Dog Goydu Ryo. Y ese fue fundamental en la estancia en vida de nuestro maestro, enfocándose a compartir con todos nosotros esa palabra que se llama lealtad, respeto y responsabilidad. La familia de Yuchinkan, México, como tú lo sabes, es muy extensa, muy grande. No estamos aquí todos los que somos, mas sin embargo, en voz de quienes estamos, hablando el día de hoy, estamos dando las gracias de seguir trabajando. Yuchinkan es una potencia. Tenemos gran, gran trabajo. Hemos estado ahorita en la zona de norte, próximamente viajamos a la zona centro y a occidente y seguimos trabajando para seguir fortaleciendo el legado que nuestro maestro nos dejó. Todos, todos, todos los maestros de Yuchinkan que vean y escuchen esta entrevista, les invitamos que se acerquen, están las puertas abiertas. Yuchinkan es una sola familia, Yuchinkan tiene los brazos abiertos para todos y también para la gente que no sea Yuchinkan y que decida ser parte de esta gran organización, están abiertas las puertas en Yuchinkan. Te agradezco mucho tu tiempo, Alfredo, y cualquier pregunta o duda que tú tengas con todo gusto. Gracias Martín González, Sensei. Bueno, de alguna manera me gustaría primero agradecerles el hecho de que hayan estado presentes por este medio. Ya tendremos la oportunidad de vernos de manera presencial ya con los que nos hemos estado vacunando de alguna manera pues es una inoculación importante y tendremos todavía los cuidados pertinentes. Me gustaría Sensei Ricardo Betancur que como colofón en esta ocasión nos platicaras de manera muy breve qué es lo que viene ya próximo para la organización Yuchinkan de eventos presenciales porque poco a poco se dará esto. Gracias, Sensei Alfredo. Sí, claro que sí. De hecho, como lo comenta el profesor Martín, ahorita nos hemos dado la tarea de estar recorriendo algunos estados de la República sobre todo que independientemente que ya se llevó a cabo acá un seminario pues ahora nos toca estar revisando que todo se cumpla en cada doyo como bien lo hicimos aquí en Playa del Carmen. Posteriormente tenemos un torneo que convoca la Federación de Artes Marciales Japonesas el día 2 y 3 de julio en la Ciudad de México para sacar la última selección que tiene que ir al Mundial de Rumania que es del 26 al 30 de septiembre. Entonces, en eso nos estamos preparando si bien es cierto por ahí hicieron un comentario muy certero. Llegamos a un acuerdo nosotros, somos alrededor de 76 cintas negras algunos competimos como es mi caso Sencillo Alfredo como es el caso de Pedro Peñalosa de Martín González y de José Luis por ahí de Cadereyta algunos competimos y ya llegamos al acuerdo que los que vamos a competir vamos a seguir compitiendo y los que no compitan pues mínimo que se metan a juezear para tener una balanza sobre todo porque casi no hay jueces de Goyo Río entonces esa es la intención de nosotros y eso es trascendente tú sabes que en un torneo tratar de tener una logística de jueces que hay un equilibrio sobre todo porque son eventos de apreciación tanto en Cata como en Cumite ¿no? Es correcto en esta parte y después de ese evento tendrán algún otro ¿cómo van a cerrar este año? poco a poco vamos adelante a la normalidad si me quieres Sí, vamos avanzando vamos avanzando ahorita de hecho la pandemia nos ha detenido muy muy fuerte a cada uno de nosotros y bueno pues tratamos más o menos de ir avanzando 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 porque si bien es cierto los alumnos bajaron en todos los doyos creo que es una parte fundamental ahorita para poder seguir destacando y seguimos invitando a todos los alumnos para que se vuelvan a reintegrar algunos estados tanto en Código Naranja otros están ya en Código Rojo otra vez nuevamente por este lado del área de Quintana Roo pero no obstante a eso bueno pues estamos tratando de seguir invitando a todos los participantes en el caso de Ramos Arispe que fuimos la semana pasada los comentarios de los padres fueron excelentes creo que se llevaron un grato sabor de boca hicimos por ahí exámenes a todos los alumnos hicieron un examen bebido profesional y la participación de los padres y los comentarios fueron excelentes en ese tenor tenemos que estar ahorita visitando ya tenemos algún calendario de actividades posteriormente nos toca en Renoza Tamaulipas posteriormente nos toca en Guadalajara y estamos ahorita ya viendo el asunto también con Aguascalientes para poder también asistir este Sanseguro Alfredo bien pues ahí andamos caminando les voy a pedir a cada uno de ustedes que los alumnos los padres de familia le den like a este entrevista que se va a subir a YouTube y después se comparte en las redes sociales como Instagram Twitter y este y también Facebook creo que si nos ayudamos mutuamente vamos a seguir creciendo y sobre todo vamos a caminar a la parte de la sanidad les quiero agradecer y les voy a pedir a los seguidores que le den like a mi canal de YouTube porque de alguna manera todos nos vamos a ver nos vamos a ver beneficiados muchas gracias a todos a Yushin Khan y les agradezco mucho su atención quisiera por último agradecerle a todos mis compañeros ahí presentes compañeros maestros la oportunidad que me brindaron para poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos igual que igual que ustedes pero sobre todo agradecerle a la maestra Tania que también hizo una muy buena aportación en su técnica que es una excelente competidora y bueno pues nos da gusto que forme parte de la familia Yushin Khan claro ya tuve la oportunidad de conocerla allá por en Aguascalientes que fueron sede de un evento de FEMECA y así es muchas gracias maestro buenas tardes a todos por favor hay que seguirnos cuidando gracias maestro Alfredo gracias por la invitación buenas tardes buenas tardes gracias gracias buenas tardes cuídense mucho gracias un placer gracias un gusto cada uno